bueno bueno amigos como están regresamos de nuevo con otro vídeo ya que hemos estado viendo pues el mercado alcista viendo también xrp subiendo alcanzando los 62 63 centavos aquí tenemos este esta gráfica que comparte xrp news punto cripto aquí en x.com estamos viendo que en un mes está prediciendo que posiblemente podríamos estar viendo 27 dólares en xrp si eso fuera verdad que eso pasara hasta agosto pues a muchos de las personas que estamos deteniendo la moneda podríamos estar viendo buenas ganancias y ahorita vamos a ver cuántos serían 100 dólares de valor hoy día para este precio de 27 27 dólares ahorita mismo el mercado cripto en la última hora algunas han bajado un 2% 2% con wiff pero vemos a pong también que está con 1.3 por ciento vemos a pepe también que está un poquito en rojo bitcoin todavía no 62 mil dólares creo que se encuentra ahorita mismo checando el mercado 64 no 64 mil 800 dólares se encuentra bitcoin ahorita mismo shiba inu también entre los 4 cerros con 18 ha bajado ahorita mismo pero está cerca de los 19 otra vez abajo pero así se mantiene ahorita mismo la moneda son 24 horas la moneda pues algunas han tenido a un aumento de 16 por ciento como wild vemos a r con 9 por ciento vemos a punto todavía con menos 1.9 por ciento 2.6 por ciento abajo en las últimas 24 horas mark 6.6 por ciento y así está el mercado pero viendo ahorita mismo a xrp que muchas cosas vienen para mañana para ya terminar todo lo que es lo toda esa cuestión legal que tiene y que muchos bancos están escogiendo xrp como método de pago así que esto podría estar subiendo todavía se mantiene todavía no 60 centavos un market cap de 33.7 billones de dólares 3.7 por ciento con 3.5 por ciento ahorita mismo de volumen pero miren estas gráficas aquí estábamos todavía no 57 centavos todavía y aquí tuvimos esa máxima que llegamos hasta los 63 centavos con 3.9 pichones de dólares están pronosticando 27 dólares entonces cuánto serían 100 dólares hoy día de inversión más o menos sería una cantidad de 165 monedas de xrp muchos de ustedes bueno no son muchísimos yo quiero mil monedas bueno para eso necesitas miles de dólares para poder alcanzar esos miles de monedas de xrp a este precio pero al momento que llegue a los 27 dólares xrp uno estaría haciendo con solamente 100 dólares de inversión 4 mil 466 dólares que serían más o menos una una vez más serían más o menos bueno vamos a ver 400 por 27 vamos a ver aquí 4 4 mil 466 entre los 100 dólares que sea la inversión estarían haciendo 44.6 veces más así que 44 veces más de esta inversión estaría subiendo a los 27 dólares pero yo creo que primero vamos a pasar ese dólar y después más adelante llegaría que están pronosticando hasta 100 150 y 10 mil dólares pero para eso yo creo que tendría que estar pasando a y exterior ya que exterior está ahorita como la segunda moneda que tiene un precio más o menos ahorita de 3 mil 400 dólares no ha llegado a esos 10 mil así que vamos a ver si xrp llega a ese precio de 10 mil dólares entonces y exterior estaría entre los 20 mil 30 mil 40 mil dólares y bitcoin estaría más de 100 mil dólares de valor si eso pasara así que vamos a estar pendiente con todo eso ojalá eso veamos con 27 dólares en un mes que supuestamente que xrp 27 dólares es posible vamos a estar pendiente para ver qué pasa regresamos de nuevo no se vayan porque venimos con mucho más no se vayan 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 con mucho más Gracias.